Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En este caso de Apure, veníamos haciendo seguimiento. Fíjense, ahí en la pantalla está, como desde los primeros días, 21 de enero del 2021, comenzamos a ver un movimiento irregular de mayor concurrencia de lo normal. Hay que recordar que la frontera con Colombia es altamente porosa, permeable, y una frontera viva, pues, una frontera viva. Y comenzamos a ver situaciones irregulares en nuestros organismos de inteligencia, la dirección de contrainteligencia militar se activó, como siempre está activada, más nuestro sistema de protección para la patria, el SP-3, se activó también. Y comenzaron a aparecer indicios, indicios. Esos indicios, estas cuatro aeronaves, desde el 21 de enero, estas cuatro aeronaves, en diferentes locaciones en el Estado Apure. Y comenzamos a hacer y a preparar, por supuesto, una operación en el marco del escudo bolivariano que lleva el Comando Estratégico Operacional, una operación bien planificada y además bien ejecutada, excelentemente ejecutada por el Comando Estratégico Operacional. Así pues que, a partir de allí, bueno, comenzó, pues, la guerra, la guerra de las redes, la guerra sistemática allí, de imponer una verdad, de imponer falsedades. Y hemos visto cómo, cómo se han, estos irregulares, estos grupos irregulares se han apoyado en la plataforma de WhatsApp para enviar mensajes de terror a la población. Y lo más triste de esto es que los medios de comunicación se pegan a lo que dice un terrorista de esto. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.